Hola familia, ¿cómo están? Ahora estamos en Francia, en lo que es la ópera Garner, ahí atrás, hacia allá se ve. La verdad que ni sabemos qué hay ahí, pero queremos ir un poquito más atrás, que es lo de la galería La Fardiette o algo así. Pero bueno, queremos mostrarles la ópera, porque somos muy cultos. Ya nos dejó comprar. Se querían meter al Beauty Free a comprar a fuerzas, ¡qué bárbaros! Tenemos 10 minutos para regresar, pongan esa bursada. Hola familia, hola familia, lo logramos, estamos aquí en la galería La Fardiette, La Fardiette, aquí estamos, todos, todos, Jimena, Jimena, todos listos para comprar, nada más tenemos 5 minutos, 5 minutos, ahí. Ahorita les mostramos para que vean cómo se ve. Vamos a ver la galería hasta arriba. Dicen que está bonito en estas épocas de Navidad. Todavía es de día, yo creo que no está iluminado, pero pues al menos con usarlo. Seguimos subiendo piso 7. Uy, seguimos subiendo escaleras. Ya nos mandaste a la azotea, no era aquí. Ya se perdieron, ya se perdieron, pero increíblemente llegaron a un, a un punto que se ve padrísimo aquí. ¡Guau! Sí. Miren, París, desde, la galería. ¡Dala, dala! Hola, hola. ¡Guau! Está padrísimo aquí arriba, ¿cómo lo ves, Jimena? Bien. ¡Bien! ¡Ay! ¿Me puedes grabar por allá? Sí, sí, sí. Toma número 2, toma número 2. ¡Corte! ¡Ay, sí! Bueno, esta es la toma desde el, uno de los edificios grandes de París. Ahí está. Así se ve. Vean. Aquí está París. Eso sí, lo hizo París. ¿Todas listas? ¿Todas listas? Sí. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! A esta veníamos, a esta veníamos, los adornos. Y se supone que podemos pasar en esta de cristal, no, no hay ahorita en este momento. A uno, a uno. Y en otros tiempos está el Santa Claus. Ya estamos aquí, hasta arriba de la, ¿cómo se llama? Galería La Fariente. Galería La Fariente. La Galería de San. Por fin lo logramos. Otro punto, por favor. Ahora vamos a tratar de lograr llegar al autobús. Miren, miren cómo se ve aquí. Padrísimo. Desde la cúpula que está, pusieron un árbol que se ve. ¡Wow! Padrísimo. En otras épocas he visto que ponen hasta un Santa Claus. Bueno, en fotos, en fotos. Pero vean cómo está en este año adornado. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren guau miren estamos viendo los separadores mira elisa y aranza cómo están están muy bonitas estas tiendas con unos puñequitos de navidad hay muchas personas que se forman aquí para ver estos aparadores adiós pero está padre no porque desde visitarnos como un museo me refiero y que suban al último piso sí 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 está abierta la terraza panorámica merece la pena subir a la terraza panorámica si este bulevar es una belleza y por eso quería que lo vieran porque lo ilumina muy bien para estas fiestas y luego pues ya ven las vitrinas por supuesto cuando vengan a pasear siempre cuiden sus bolsos en esta zona porque esta acera se llena de gente y a veces hay carteristas así que hay que tener cuidado pero bueno dicho esto visiten este edificio el de señoras el que está a la derecha sí y este que tenemos enfrente también que aquí este es galería es la falleta y gurme aquí están los mejores pasteleros del mundo aquí aquí a la derecha aquí dentro no hace falta que vayan a comprar los macarons a pierre arme o sea los tienen todos aquí dentro